¡Gracias por ver el video! 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 Como el semisipo, que vive y no se va a pasar a la misma. Ahora va a Teruca, Sevilla fútbol, ahora va a Teruca, Sevilla fútbol. Sevilla fútbol, Sevilla, Sevilla, Sevilla. Ah, ah, ah! Ale, 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 Sevilla, Ale! Me importa, me importa, me importa! ¡Gracias! ¡Gracias!